Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos, el equipo de Fernando Alonso ya presenta sus colores oficiales y como él mismo dice en el título, es un sueño que se hace realidad bueno, después de revelarse la alineación de pilotos el equipo ha mostrado la decoración del Formula Renault como no podía ser de otra manera en el circuito Fernando Alonso y bueno, como sabemos, ya está todo preparado para que se inicie la temporada de la Formula Renault en el equipo de Fernando Alonso, el equipo FA Racing by Drivex con el que el piloto asturiano va a iniciar una nueva aventura, esta vez como gestor de este equipo junto a Miguel Ángel de Castro y bueno como sabemos, el equipo del bicampeón asturiano de Formula 1 ha confiado en esta difícil temporada ha confiado en esta difícil temporada de comienzo en Brad Benavides y Patrick Chock y bueno, completamente en la veteranía del ex Red Bull Junior Team Callan O'Keefe y bueno, y como pilotos para su estructura la ceremonia de presentación tuvo lugar precisamente en Asturias en el circuito Fernando Alonso y se han revelado los colores que usará el equipo que son fácilmente identificables para los aficionados del piloto español y bueno aquí pueden ver una imagen, podemos ver que está todo el equipo posando junto con los monoplazas sus cascos, los pilotos están precisamente con sus trajes antiflamas están también ahí, ahí podemos ver los karting del circuito y hasta dos camiones de traslado detrás de ellos y bueno y ese va a ser el monoplaza con el que correrá Fernando Alonso en la en la fórmula Renault y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao